Dicen que el lugar y el tiempo conforman dos terceras partes en la biografía de una persona y que la tercera parte restante es su carácter. En el caso de Leonora Carrington, las tres partes están evidentemente vinculadas a su biografía y a su creación artística. El lugar es también origen. Clayton Green, al norte de Inglaterra. El tiempo, un convulso abril de 1917. Su carácter es ahí donde comienza a forjarse. Yo me recuerdo que era una especie de tortura. Era un fotógrafo profesional y yo estaba interesada que comía la muñeca y no quería comer. Entonces siempre me dijo, no mamá, así no sonríe. No mamá, así noikho. Gracias por ver el video. El público en general está delante de una de las artistas más completas. ¿Y por qué digo una de las artistas más completas? Porque Leonora ha incursionado tanto en la pintura, en las artes gráficas, en la escultura como en la literatura. ¿Cuál es el carácter autobiográfico en toda la obra de Leonora? Que se ha hecho mucho más complejo con los años. No son sus peripecias mundanas, sino más bien su travesía intelectual y espiritual en busca de la verdad. Por eso será un camino para siempre, una vocación para siempre, porque jamás la encontrará. La obra de Leonora Carrington se inunda de seres que pueblan sus lienzos. Compañeros de travesía, seres míticos a veces. Otras, aves, caballos, cerdos, humanos, animales todos. Pues nosotros también somos animales. Yo miré mucho los animales. Berros, caballos, vacas, gallinas, patos. Vivimos en el campo, en el norte de Inglaterra. Porque le gusta ver a los animales, siempre tiene una afinidad con los animales. Con caballos, con gansos, con los animales propios de Inglaterra, de una casa de campo en Inglaterra, con lo que nació y vivió. Ese supone que es un mandril, pero yo lo veo mucho más como un insecto, curiosamente. Y siempre es un pasaje de algún libro, de alguna conversación o de alguna revelación que tuvo ella y que al figurarlo le dio un sentido interno. Interno, esos animales polimorfos más bien, en la cola de serpiente, alas de mariposa, cabeza de carnero, el cuerpo parece más bien de un felino. Frente al sempiterno huevo, huevo representante del lo femenino, del lo germinal, del centro del universo, son otras de sus constantes. La obra es una imaginación plena, llena de recursos, en las que combina muchos elementos de la vida real con sueños. Mucha influencia de su obra viene de su niñez. Con lo que ella vivió, ella montó a caballo y en muchas obras aparecen caballos. También las muñecas, en la época de su niñez, se reflejan en algunos cuadros. Tú ves el trabajo de la honora y te das cuenta que atrás tienes una extraordinaria dibujante, una gente que ha aprendido y sabe desarrollar. Ves que es una gente que sabe manejar los materiales después de 60 años sin parar, haciéndolo o más. Y a la vez que tiene el don. Y también ves la gran cultura atrás, porque todas las imágenes, las cosas, te das cuenta que ella ha estado influida por grandes culturas. Yo creo que más bien las cosas me miraron a mí, desde que recuerdo yo dibujado. El bestiario en la obra de Leonora brinca al terreno de la literatura, terreno en el que también se expresa con su altura. Los caballos están muy presentes en su obra como figuras, pero yo creo que la analogía es totalmente válida para definir su imaginación. Es decir, es una imaginación desenfrenada, como un caballo al galope. Porque si uno examina un poco el ritmo de sus frases, es muy veloz, es una idea tras otra, una asociación, por supuesto, ligada a otra, muy opuesta. Y las analogías y las analogías, este, yendo a ritmo de galope. Y poco, como que le importa a dónde la lleve. O sea, uno tiene además esa impresión de el relato haciéndose a medida que uno lo va leyendo. Y también, bueno, dándonos la ilusión de que así se escribió. Cuando llegamos a la tercera planta, entramos en un inmenso cuarto de niños, donde había centenares de juguetes rotos y destrozados, diseminados por todas partes. Lucrecia se acercó a un caballo de madera. Pese a lo antiguo que era, no tendría menos de cien años, estaba congelado en pleno galope. Tártaro es mi favorito, dijo acariciando el hocico del caballo. Detesta a mi padre. Tártaro se meció graciosamente sobre sus balancines. Y yo me pregunté cómo podía moverse por sí solo. Lucrecia lo miró pensativa, juntando las manos. Irá lejísimos así, dijo. Y cuando vuelva, me contará cosas interesantes. Al asomarme al exterior, vi que estaba nevando. Hacía mucho frío, pero Lucrecia no lo notaba. Un leve ruido en la ventana atrajo mi atención. Es Matilde, dijo. Debí haberle dejado la ventana abierta. Por otra parte, se sofoca una aquí. Tras lo cual, rompió los cristales y entró la nieve junto con una hurraca que dio tres vueltas volando a la habitación. Se llamaba Wee Williwing. Así se llama. Era igual. Tenía mucha, muy fuerte voluntad. Más fuerte que yo. Y yo tenía que hacer siempre todo lo que ella quería. Si yo quería ir a la derecha, ella quería ir a la izquierda. Y ella siempre cambió. Inglaterra es el principio. La inquietud intelectual de Leonora no encaja con el Lancashire Victoriano. Su destino estaría en otra parte. Aunque el camino no sería fácil. Antes hubo que sortear muchos avatares. Era la presentación del rey Jorge V. Entonces, fuimos al palacio. Hicimos reverencias a toda la familia real. Entonces, era la reina actual, la reina madre, Elizabeth. Era la duquesa de York, de Duchess of York en esta época. La experiencia en Palacio es poco grata para una joven debutante como Leonora. Su rebeldía se verá reflejada en obras posteriores. De sus obras más tempranas hay dos dedicadas a Lord Candlestick. Él le llamaba a su papá Candlestick. O sea, ¿cómo se llama? Candelabro. Por rígido. Por recto. Y son unas ironías verdaderamente sangrientas. En uno de ellos hay un banquete. Se llama The Meal of Lord Candlestick. Donde la realeza inglesa está comiendo niños. Niños en unas charolas con frutas y verduras encima de ella. El ir y venir de escuelas e internados sin resultados favorables para las expectativas paternas ponen a la joven Leonora en Italia. Y de ahí a la vida. Yo creo que lo que importa aquí es cuando el papá cede y la manda a Florencia a estudiar. Allí ya ella se pone en contacto con la época temprana del Renacimiento. Cuando regresa a Inglaterra, estudia en la Academia Amedé Osenfant. Allí ella reconoce, Leonora reconoce, la gran técnica que se aprendió en esta Academia. Y en una escena que la convidan es cuando conoce a Max Ernst. Se va a vivir con él a París y luego al sur de Francia, en Saint-Martin-Darcherge. Este cuadro lo pintó cuando tenía 19 años. Es un autorretrato donde ella todavía está en su casa, en Lancashire, en la casa que se llamó Cookie Hall. En la imagen vemos a Leonora vestida para montar, o sea, como jinete con unos pantalones blancos que curiosamente coinciden no solo en tanto el color, sino en la forma de sus piernas con el caballo que vemos a través de la montaña que va galopando libremente por un bello bosque. Aquí hay una confrontación de la libertad simbolizada por el caballo libre. Tal parece que es el anhelo de Leonora, de Leonora mujer en una época represiva en Inglaterra. Son sus anhelos de libertad. Confrontada con un caballo de juguete, igualmente blanco, pero un blanco ya matizado, agrisado, cafezado. Frente a una curiosa hiena, frente a ella que por aquellos tiempos era un poco su otro yo. Era como su cómpice. En la época en que fui debutante, solía ir a menudo al parque zoológico. Iba tan a menudo que conocía más a los animales que a las chicas de mi edad. Era porque quería huir del mundo, por lo que me hallaba a diario en el zoológico. El animal que mejor llegué a conocer fue una hiena joven. Ella me conocía a mí también. Era muy inteligente. Le enseñé a hablar francés y a cambio ella me enseñó su lenguaje. Así pasamos muchas horas agradables. Fuera de Londres, con un ámbito artístico más estimulante y formando parte del grupo surrealista de André Bertón, frente a Leonora se abre una nueva visión del mundo que, al parecer, no le es ajena. Hay dos mujeres que Bordeaux incluye en la antología del humor negro. Una es Leonora Carrington y la otra Giselle Prasinos. Él comienza recordando algo que creo que es muy importante en el caso de Leonora Carrington. Es recordando su belleza física. Porque entonces se entiende por qué, así se entiende por qué Leonora Carrington puede formar una figura muy completa para el surrealismo. Incluye el talento intelectual, la creación, por el lado de la pintura, pero también la belleza de la mujer que ellos buscaban y escribieron en la poesía. Es una forma de vida, no es una pose. No lo inventó, no dijo voy a ser surrealista, sino tuvo la suerte de caer en un mundo donde ese movimiento estaba, pero a ella no le importa identificarse como surrealista, es su forma de vida, es natural, se le da. Y yo creo que se le da como a pocos. Leonora siempre dice que su surrealismo es muy particular, es muy de ella. Y si tú ves los cuadros y ves la escultura o ves la obra gráfica, siempre tiene como un vaso comunicante la obra de Leonora. El mundo que ella pinta es realmente el mundo en el que vive. Es una imaginación llevada a la realidad. Breton que siempre piensa que hay que encontrar para cada escritor o artista la anécdota que lo va a pintar y que va a expresar realmente la esencia del temple de esta persona. Él la encuentra, en el caso de Leonora Carrington, en el recuerdo de una cena parisina, parece que en un restaurante. Sí, era un restaurante bastante elegante, dice. Y que Leonora Carrington está pendiente de la cena, se ve que lleva la conversación muy normalmente con todos los comensales y al mismo tiempo se pinta los pies de mostaza, con mostaza, durante la cena. Y para Breton esa es la anécdota que puede cifrar el personaje más allá de lo, cómo diría, de lo cómico, lo que nos puede hacer reír de esa anécdota. No creo que hay que verlo únicamente en el lado cómico, sino esa libertad que encarna para los ojos surrealistas una mujer como Leonora Carrington. Empiezo, por tanto, en el momento que se llevaron a Max por segunda vez a un campo de concentración, escoltado por un gendarme que portaba un fusil. Mayo de 1940. Yo vivía en San Martín d'Arlesch. Estuve llorando varias horas en el pueblo. Luego volvía a mi casa, donde me pasé 24 horas provocándome vómitos con agua de azar, interrumpidos por una pequeña siesta. Esperaba aliviar mi sufrimiento con estos espasmos que me sacudían el estómago como terremotos. Ahora sé que este no era sino uno de los aspectos de esos vómitos. Había visto la injusticia de la sociedad. Quería limpiarme yo misma primeramente y luego ir más allá de su brutal ineptitud. Leonora Carrington deja Francia y busca refugio en España. Es ahí donde vive un episodio enterrador. Cuando ella estaba en Santander, en el hospital, bajo el efecto de drogas que quién sabe cuáles serían, para tratar su gran choque psíquico que le produjo el hecho de que a Max Ernest lo internaron en un campo de concentración, ella dijo que tuvo una alucinación donde ella era la Trinidad. Más tarde, alcanzada la plena lucidez, iría abajo, en calidad de la tercera persona de la Trinidad. Creía que por acción del sol era andrógina, la luna, el Espíritu Santo, una gitana, una acróbata, Leonora Carrington y mujer. Al universo de la locura hay que asomarse si uno tiene el boleto de ida y de regreso en la mano, pero no el de ida simplemente. Y yo creo que una de las peculiaridades de Leonora Carrington es que ella hizo ese viaje con el boleto de ida y regreso en las manos. Pero lo que es notable es su capacidad de luego escribir. De esa experiencia escribiría Leonora un relato, más que eso, la rendición de cuentas de su descenso a la locura, su título, Memorias de Bajo. Es un libro bellísima y lucidísimamente escrito y lo ha usado como referencia y como clave de lectura de su obra. Y esto querría decir que en un estado de pérdida de la razón, se dan las condiciones más propicias para generar un mundo y para entender el mundo. Un sentimiento de alegría se fue apoderando lentamente de mí. Hablaba con un hombre razonable que no inspiraba ningún temor, que me tomaba en serio y con simpatía. Le hablé de mi poder sobre los animales. Él contestó sin la menor sombra de ironía. El poder sobre los animales es algo natural en una persona sensible como usted. Y comprendí que el cardiazol era una simple inyección y no un efecto de hipnotismo. Que Don Luis no era un brujo, sino un sinvergüenza. Que Covadonga, Yamacho y abajo no eran Egipto, China y Jerusalén, sino pabellones para dementes. Y que debía marcharme de allí cuanto antes. Surrealismo no es equivalente a la locura, o la ocurrencia, o el simple ingenio. Es una búsqueda que más tiene que ver con la libertad, yo creo, y la imaginación. En Santander ya sabemos que estuvo en una clínica que después huye a Lisboa y ahí se encuentra, se reencuentra con Renato Leduca, al cual ya había conocido con Picasso. Y gracias a que Renato y ella se casan, pueden salir a Nueva York, donde se vuelven a encontrar con sus realistas y luego llegan a México. Era 1942, fecha en que se abrieron las puertas para muchos refugiados. En México, Leonora Carrington se suma al grupo de los surrealistas europeos asentados aquí. Así se integra el ámbito cultural artístico mexicano. El matrimonio con Leduc termina en poco tiempo. Los títulos son sumamente enigmáticos y a veces tiene una clave tan simple como esta. Es la calle de Artes número 110, que fue la primera casa en que vivió en México con Renato Leduc. Leonora Carrington llega por el matrimonio con Renato Leduc, yo creo, si no me equivoco. No sé si también ella escogió el ojo, si México era su primera opción o no. En todo caso, no creo que fue tan infeliz esa alianza del personaje con un país como México. En 1942, 43, cuando ella llega a México, se junta con todos los inmigrantes que entonces habían llegado. Podemos citar a Wolfram Palen con Alisha On, su esposa, a Katy Orna con José Orna, a Gunter Gerso, a Luis Buñuel, a Remedios Varo con Benjamín Peré. Y cito este grupo porque era un grupo muy unido que se juntaba y tenían convivios muy cerca. México tiene una indudable atracción para los artistas. De cada diez que llegan, se quedan ocho. Y aquí está la pintora inglesa Leonora Carrington. Una sensibilidad despierta, una mano hábil, un ojo avisor, pero sobre todo, una imaginación creadora de primera línea. Situada entre las pintoras surrealistas más destacadas del momento, Leonora Carrington trabaja en México desde hace 15 años. Cosa curiosa, su arte no tiene un tronque alguno, ni siquiera parentesco lejano con la tradicional pintura de la escuela inglesa. En cambio, la afinidad de su pintura con la obra de los grandes poetas ingleses se manifiesta por la vía de la imaginación. Esta inventiva es patente en los cuadros de Leonora Carrington. Personajes simbólicos, arrancados de viejas leyendas o representando situaciones humanas como la duda, pero que todos ellos derivan hacia realizaciones muy personales. Entre su vida de familia y su dedicación al arte, Leonora Carrington consume su existencia en la llama de una emoción permanente. Y México encuentra en ella una creación artística de primera línea, dentro del marco siempre discutido de la pintura surrealista. Se sintió siempre acogida, ella amó a México, lo está amando y Katy Orna era otro ser especial. Pero también en su... La menciono porque eran muy amigas y tenía una vida muy comparatitiva. Yo creo que es una relación de toda una vida, una de las relaciones más importantes que tuvo mi mamá y yo creo que Leonora también. O sea, aparte de todas las cosas sociales alrededor, en ellas hubo una relación cotidiana muy importante, de afinidades, de pensamiento, de reflexión común. Y con José Orna, ella empieza a hacer objetos. Inclusive, yo cito en el primer diccionario que se publicó en 1983, el Diccionario de Escultores Mexicanos, que una de las ideas de Leonora era hacer un teatro con marionetas y que se lo propuso a José Orna. Recuerdo una anécdota muy importante, porque mi papá siempre era el que estaba de buen humor, resolvía las cosas. Y un día dijo que estaba harto de las supersticiones. Y él tallaba maderas. Entre Leonora y él decidieron hacer tallas de maderas, no sé si conoces las tallas de mi papá. Entonces decidió que iba a hacer un paraguas abierto, pero ya, acabar con esas cosas. Y se puso a hacer una talla maravillosa. Entonces llegó Leonora una mañana, estaba yo ahí, y le clava en él. Acababa de terminar la escultura toda, y le clava y le dice, niño, es tu mejor obra y más maravillosa. Besos, Leonora, háblame cuando llegues. Y ella estaba clavando eso, y mi papá se estaba muriendo. Me acuerdo haber visto un juguete que Leonora Carrington le hace a Nora. A Nora, la hija de Kathy y de José Orna. Si tú lo ves, es un objeto netamente surrealista, lleno de toda esta característica del mundo celta. Y que en las partes del carrito están unas miniaturas extraordinarias. Inclusive, para sostener el carrito, le pone unas ruedas que yo creo que están hechas de cartón. Es en México donde Leonora se consolida como artista, aunque en ese entonces ya era reconocida en el mundo. Cuando llegó Leonora a México, en esa época, ya era una artista conocida, ya tenía una historia que contar, y había expuesto también en el extranjero. Y Leonora expuso por primera vez en la galería en el año de 1956. Y en ese amor que ya falleció la Galería de Arte Mexicano, ella la empezó a mover. No, primero Toño Sousa, que fue la gran, para mí, la gran galería. Y yo aprendimos de Toño Sousa a tener la galería. Fue el primer galerista que se aventó a no decir lo mexicano, lo mexicano, que venía gente de afuera, que enseñaran cosas nuevas. Él tenía un grupo de surrealistas, Alan Glass, la... Y Alan Glass tenía un amigo de Leonora. todo ese abuelo. El país que le brinda refugio sirve también como marco para formar familia. Leonora Carrington se casa en 1946 con el fotógrafo de origen húngaro, Emérico Chiqui Valls. En 1947 pinta Chiqui Tom Valls, en el cual se refleja un nuevo estado de ánimo, un nuevo estado creativo. Llevo a México como nunca le había pensado en su vida. Se acomodó también, se casó, o sea, no es mal dicho, creo, pero se volvió una persona más normal aquí en México. La obra de Leonora se va haciendo mucho, muy compleja. Al casarse, al tener hijos, su mundo cambió, su concepción del mundo comenzó a tomar nuevos derroteros. Hay la combinación del milagro de dar la vida. Se pone positiva en muchos aspectos. no sé, fenómenos como la fertilización, la gestación, el alumbramiento, los proyecta hacia la obra, hacia el mundo. Tiene dos hijos, Pablo y Gabriel, que son su adoración, su pasión y su todo. Y el chiquis, el marido, que ha sido un señor, y es muy buen fotógrafo. Y su casa es la misma que desde que se casó. No ha cambiado ni un mueble. Yo creo que hay que distinguir entre la persona y la persona artística. No creo que es la misma cosa. Nunca ha sido. la persona artística. es alguien completamente misterioso en general. La persona, pues para nosotros fue muy revelador y muy interesante estar con ella porque porque evidentemente creaba mundos muy especiales para nosotros, ¿no? Desde que éramos muy, muy pequeños nos dejaba jugar con el barro. De pronto, mi madre nos pintaba una pared, digamos, con criaturas fantásticas y demás y era con lo que habitábamos. Imagínate cómo disfrutaban las navidades. Esta es Leonora, esta es mi papá, esta es Chiqui, esta es Gabriel, esta es Claudia, una amiga, esta soy yo. Entonces, aquí te puedes dar cuenta que realmente toda la creatividad la utilizaban y la aprovechaban para cuestiones muy lúdicas, cuestiones alrededor del disfrute cotidiano. Todo era entre el recorte de papelitos y hacer de comer. Leonora Carrington ha escrito y publicado varios textos, la mayoría autobiográficos. En 1937-38 escribe una versión novelesca de su relación con Max Ernst. En 1938 se publica La Casa del Miedo con ilustraciones del mismo Ernst. Al año siguiente, La Dama Ubal. En 1944 publica Down Below, relato de su paso por el otro lado del espejo. En esa misma época aparecen sus cuentos en publicaciones surrealistas como Vio y Triple B y en la revista Snow, creada en 1962 por Salvador Elizondo, Emilio García Riera y Juan García Ponce. Leonora Carrington participa con una sección llamada Children's Corner donde escribía un texto acompañado de sus dibujos. En México escribe la novela La Puerta de Piedra publicada en 1976. Lo que a mí me maravilla es ver en un cuento o en una novela o en una memoria de Leonora Carrington la imaginación trabajando, o sea, funcionando. ya el resultado en sí, el cuento, no sé si no sé si es una literatura de la que se puede decir me gusta o no me gusta, pero lo que estoy segura es que me admira la cabeza que está atrás. Bueno, la literatura es todavía otro mundo, un mundo en donde a mí me parece que mucho de lo que sucede cuando yo estoy leyendo novelas o relatos de mi madre es que se rompen los mundos convencionales para dejar salir una materia completamente inesperada, pero generalmente cómica. porque también es un surrealista en su definición del objeto que usa, sea un animal, sea una planta, es su decisión de usar palabras rebuscadas pero que existen, o sea, no se las inventa. Ella mete la imagen de su hijo, de sus hijos a un cuento y precisamente hay un cuadro que se llama And then we saw the daughter of the minotaur, precisamente y son sus dos hijos los que se encuentran en un minotauro. Estos rompimientos por un lado permiten que el imaginario circule, ¿sí? y esto es lo que yo he encontrado en su literatura así en general. En 1944 publica la obra de teatro Penélope que Alejandro Jodorowsky pone en escena en 1957. Los 50 ya es una gran plenitud y lo prolongaría 60, 70 que se involucró mucho en el teatro. Encontró contrapartes ideales como fue Alejandro Jodorowsky por ejemplo, ¿no? Juntos hicieron teatro. Bueno, Alejandro puso su obra de teatro Penélope con Beatriz Chérida me acuerdo y Luis Lomeli. Y la, bueno, hay otra que recuerdo con enorme placer es El Rey se Muere de Ionesco dirigido por Alejandro Jodorowsky con López Tarso. La escenografía y el vestuario son de Leonora. Ah, ahí está Alejandro Jodorowsky también ahí. Habría que hacer una sección también de los testimonios de los hombres. Si decimos que se enamoraron de Leonora Karintón hay que tomarlo en el sentido muy amplio de enamorarse es decir que se dejaron seducir, fascinar por la figura de ella, ¿no? Y claro que Alejandro Jodorowsky es uno de ellos y en ese libro último y malo que sacó él de las ma... El maestro y las magas dice allí una cosa también interesante una asimilación que él hace entre la dos diosa blanca de Robert Graves y Leonora Karintón es decir y que esa fue una lectura que fue determinante para ella o es decir en el origen estaba la diosa mujer como creadora del universo y Jodorowsky entonces subraya que bueno para él individualmente Leonora Karintón representó esa diosa blanca En 1951 publica En chemise de nuit de flanel obra de teatro escrita en 1945 Con ella se inicia una etapa de influencia de los orígenes célticos Voy a decir una cosa que va a parecer también a lo mejor poco atrevida pero cuando yo la leo me imagino que si Alicia la Alicia de Carroll de Levis hubiera crecido hubiera escrito hubiera escrito lo que los cuentos de Leonora Karintón digo no creo que es un azar que Max Ernst la pintó como Alicia la Alicia del País de las Maravillas creo que pertenece a esa familia literaria de Carroll y es una especie de Alicia que creció y no creció pero que es capaz del ingenio lingüístico de Alicia es capaz de ir del otro lado del espejo y de regresar luego claro para escribir lo que vio viendo ahorita esto estoy pensando en uno de los autores que también para ella fue muy importante que es Luis Carroll y es Alicia del País de las Maravillas me lo recordé por el manejo de las escalas humanas dentro de un cuadro la mujer gigante con la mujer pequeña los tamaños tienen que ver con la capacidad de Alicia para hacerse grande y hacerse chiquita al caer en este pozo de conocimiento diría yo también dentro de todo este esta influencia que tiene Leonora está la simbología alquímica está el psicoanálisis yunguiano está la filosofía budista tibetana está el gnosticismo la cabalá todas estas son cosas que a Leonora le llamaron mucho la atención durante su vida y todo esto se congrega en que en la iconografía que vemos tanto en su obra gráfica en su obra pictórica como en su obra escultórica en 1964 se publica el libro El mundo mágico de los mayas con textos de Andrés Medina y Lauret Sechurney las ilustraciones de este libro son los dibujos preparatorios para un pequeño mural que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología para su realización Carrington tomó como base las creencias de los indios de Chiapas y los mitos e historias del pueblo Leonora Carrington expuso por primera vez de forma individual en 1948 en la Galería Pierre Matisse de Nueva York desde entonces su obra ha sido vista en Japón Inglaterra y otras partes del mundo sin embargo una de las muestras que más se recuerdan es la que se presentó en el marco de Monterrey hay quien dice que es la retrospectiva más completa que se haya hecho de su obra para nosotros fue un elogio muy grande que a Luis Carlos de Emeritz le dieran el hacer el libro y curar la exposición y un día nos sentamos y habló y dice yo soy curador soy crítico de arte pero no soy museógrafo y dice tú Tere yo que hago cine soy directora de arte y cine y tienen imaginación y los dos tanto tiempo de galería y todo ¿por qué no me vienen a hacer la museografía? y digo ¡ay qué miedo! pero empezamos a hablar mucho de cada cuadro ver toda la curaduría el guión que llevaba Luis Carlos nos ayudó muchísimo entonces llegamos en el marco y tuvimos estas y empezamos a hablar de las posibilidades que podríamos tener una sala grande la puedes hacer así a la vista pero aquí la curiosidad te impone y entraban todos a ver todos los cuadros de Leonora que jamás habían visto y eran pequeñitos y tiene tanta fuerza y vitalidad como un cuadro enorme en la otra sala también hicimos arcos apareció un túnel y había un cuadro en cada un arco una plaza y unas columnas en las paredes Leonora a raíz de la retrospectiva de Marco en 1994 creo que reaccionó en gran medida yo creo que sí le importó que alguien tuviera tanto interés en su obra como para hacer su gran retrospectiva en Marco Teresa se escondió arriba en las oficinas no quería ni verla y yo me quedé me quedé con ella y dije al director del museo acompañaba tú dando toda la vuelta yo te espero que fuera salió me abrazó dice nunca en mi vida me habían interpretado una museografía como la de ustedes me abrazó y de la vuelta yo me abrazó yo me abrazó me abrazó yo me abrazó En 2005, el Museo del Palacio de Bellas Artes fue escenario de una exposición en la que Leonora Carrington es protagonista principal, aunque fue una muestra colectiva. Hubo una exposición en el Museo del Palacio de Bellas Artes, creo que fue este año, con seis, siete esculturas, esculturas que yo no conocía, nuevas de ellas, y con una especie de historial de su familia. Había fotografías de Chiqui Valls, el chique fotógrafo, poemas de Gabriel, su hijo, pinturas de Pablo, que también se ha dedicado a la pintura. En Universo de Familia tuve la oportunidad, mi mujer Yuli hizo el diseño de ese libro, yo puse el pretexto de hacer un Universo de Familia, y toda la familia puso su material, Chiqui la fotografía, Gabi sus textos, Pablo su pintura y Leonora la escultura. Y surge un proyecto donde hay una dimensión nueva. En el momento en que utilizamos Universo de Familia, era como la conjunción de cuáles son las implicaciones que tiene de influencia sobre su familia, como centro. Bueno, cuando estábamos haciendo, por ejemplo, el Dark Book, es un libro, libro oscuro, se puede traducir. I have one, why don't they're short? Si quieren podemos verlo después, podemos mostrarlo. Es un libro que tiene poemas de texto de Gabi, y son grabados. Lo que se hacía era, o bien yo escribía algo y ella de pronto sacaba una imagen de esto, y era muy poco lo que hablábamos realmente. Esto es el título, el texto es de Gabriel Weiss. Si, esto es bueno tener en mano. Si, había juegos, juegos en donde lo que creía ser. Es también importante citar que en el año 2000 se le hace un gran homenaje a Leonora, y se dona la escultura, la cual ahorita la puede ver el público en general en el Paseo de la Reforma, que es una barca, con unos cocodrilos, que es de un sentido del humor maravilloso. Lo Leonora no es de la que lo hace desde lejos, sino se ensucia. El cocodrilo, estuvimos en la fundición juntos todo el tiempo que se trabajó, estuvo en el trabajo de yeso, se montó andamios de seis metros para armarlo. Bueno, realmente hizo un esfuerzo brutal de trabajo, y estamos hablando de hace, Leonora tenía 85 años cuando hizo esa pieza. La incursión de Leonora Carrington en la escultura es, a decir de los que saben, una de las más afortunadas en el universo de la plástica. Todo su mundo interior de Leonora lo vierte a la escultura, y es muy característico lo que ella realiza en escultura. Recuerdo la gran exposición que se inaugura en 1977 en el Museo de Arte Moderno, con este proyecto de TANE. Leonora participa con una, yo le diría como una marioneta extraordinaria, donde los brazos, las piernas, se mueven. Se le pidió que colaborara para TANE, que sea una escultura en colaboración con TANE. Ella en ese momento dijo que sí, y empezó a trabajar en los talleres de TANE, y la escultura que hizo fue la vaca, fue la primera que hizo con nosotros. Leonora se involucró con los orcebres, iba al taller, trabajaba con ellos, hasta que realizaron esta pieza fantástica, con movimiento, que es una maravilla. La máscara es una pieza que está toda martelinada, y que esto permite que no haya mucho reflejo. Fue en el año 2000 que hizo las minotauras. Son estas dos piezas, que pueden ser ornatos, o sea, son de tamaño pequeño, si no hay una cadena, puedes colgártelas, pueden ser como ornatos. Y después de unos años, hizo el gato, la virgen del laberinto, y la lira. Esas fueron las últimas tres piezas que hizo para TANE. El proyecto con el que Leonora Carrington abraza con mayor fuerza la escultura se titula Libertad en Bronce. Últimamente he hecho esculturas porque el doctor Marry la metió en ese grupo de esculturas que han ido a la ciudad en reforma y todo. Estaba yo de luna de miel en Nueva York. Cuando decidí ir a verla, ella vivía en Nueva York en esa época, y tenía yo interés en que ella hiciera grabado para nosotros. Durante la comida le propuse que me hiciera un grabado. Entonces Leonora me dijo, está bien, te lo hago. Y entonces le dije, bueno, ¿cuánto vas a cobrar? Entonces ella me había dado una cantidad, y yo inexperto le dije, no me puedes hacer un descuento. Bueno, fue la palabra mágica para que me mandara a paseo y me dijera, nunca más. Y ahí perdí el contacto con Leonora. Lo tuve dos minutos, desaproveché la oportunidad, y pasaron diez años para volver a hacer contacto con ella. Y cuando volví a hacer contacto con ella, fue en la época de Libertad en Bronce. Después de que tienen otro encuentro, Mastri y Leonora, Leonora le llama, y ya tiene modelado a Monsieur, que es un gato. Dos meses después, recibo una llamada. ¿Quién le habla? León una carrienta. Me dice, quiero que vengas a mi casa, porque tengo algo. Y de una cajita de zapatos, sacó una pieza en cera de este tamaño, que era el gato. Y me lo dio. Entonces me dijo, a mí me gustaría que esta pieza se hiciera un poquito más grande, como del tamaño de mi gato, y me mostró a Messia, al gato de ella que murió. Y fue la primera pieza que hizo conmigo. Los dos proyectos que hace con Mastri son proyectos únicos. Son ocho piezas en cada uno de ellos. Uno está hecho en 1994-95, en el otro en el 2004-2005, y cada uno de ellos tiene este sello muy particular de la iconografía, del quehacer artístico tan peculiar de Leonora Carrington. Esfinge. Es una Madonna que sostiene a una persona que mira a la Esfinge. Esta está contemplando una decisión crucial y preparando un viaje que le es tanto necesario como misterioso. Yo pensaría que toda la obra de Leonora consiste en buscar precisamente eso. El tránsito hacia qué. Hay un tránsito más allá. Jamás percibe ella un destino. Un destino, un punto final para nada. Entonces cree en la inmanencia del espíritu. ING es monumental en tamaño y en presencia. Impone respeto religioso. Fue un personaje misterioso que llegó del otro lado del mar. Tatuada con líneas horizontales que bajan por los costados, era una manera como los celtas representaban la figura humana. Abajo hay una S que es símbolo polivalente de lo masculino y lo femenino, del autocreado, que tiene que ver con tres mundos. El cielo, el agua y la tierra. Es una mujer con una integridad única y con una ética absolutamente estricta. Corrunus. Su nombre significa aquel que lleva cuernos. Es venerable, benigno y generoso. Se le asocia con la fertilidad y la protección del bosque y el submundo. La obra de Leonora es enigmática. Nunca se repite. Tiene recursos ilimitados. Tiene una técnica impecable. La Virgen de la Cueva. Esta obra da la bienvenida a todos los visitantes que llegan a casa de Leonora. La cara arrugada de una vieja bruja ofrece un cuenco que sostiene entre las manos. Creo que no es tan fácil crear mundos como lo hace ella. Messier, a veces llamado Jaudini, por su tendencia a desaparecer, como uno de los gatos y ameses que tuvo Leonora. Lo que desacrede es que ella siempre te está contando una historia extraña o un sueño. Su imaginación que tiene. Tiene una creatividad increíble. O sea que... Y hay sufrimiento también dentro de su obra. Y hay seres extraños que no son normales. Hay cosas muy raras. Luna León. Aquí se fusiona la frondosidad de una crin de león con las características de una cara redonda de la luna llena. Su simbolismo se refiere al interés de Leonora en la época en la que el matriarcado privaba sobre el patriarcado. Todo esto tiene que ver, vuelvo a repetir, con una trayectoria, con una influencia de la iconografía celta. Godiva de la selva. Esta figura tiene la cara girada a 180 grados mirando hacia atrás, monta a un jabalí que camina sobre tierras humanas. El jabalí está decorado con zarcillos ondulados, movimientos de las plantas que se encuentran en el arte celta. Leonora Carrington es una especie de mito viviente, ¿no? Para mí, o sea, son de esas mujeres que no sé si el feminismo acoge con mucho agrado, no lo sé, me imagino que sí, pero que también molesta a veces la ideología feminista porque son demasiado insumisas esas mujeres, ¿no? Para mí es todo el valor de esos personajes, que no se les puede encajar ni en el surrealismo, ni en el feminismo, ni en otras corrientes artísticas o de creación. Su carácter y su inteligencia es una inteligencia que ha logrado mantener despierta a su edad, y yo creo que eso tampoco es algo muy común, pero es porque está continuamente abierta a nuevas cosas, nunca se cierra en sus propios mundos, ¿verdad? Y esto nuevamente pues da cuenta de que hay una persona especial ahí. Pues una mujer que atrás del talento, atrás de lo que se ve, tiene un gran oficio, años y años de aprendizaje, años de estudio. De pronto encuentran personas como mi madre que de pronto abren estos mundos, como decía yo, internos, visuales, externos, que resultan poco comunes, porque ella no tiene esta flojera mental, esta flojera emocional. Yo creo que más bien las cosas me miraron a mí. Gracias. Gracias.